Buenos días, hermanos. Espero que estén bien el Señor. Vamos a meditar el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no hacéis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En el libro de San Juan 8, versículo 32, se explica que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Cristo ya somos libres, pero la Biblia nos manda que no usemos esta libertad para la carne, sino más bien que por amor sirvamos los unos a los otros, es decir, servir a los hermanos, servir a la iglesia. Quería meditar un poco la vida de José. Si nosotros aprendemos bien sobre la vida de José, sacamos una buena lección. José murió a los 110 años. Por eso, si dividimos bien cada etapa de la vida de José, no serviría mucho para nuestra vida cristiana. José estuvo 17 años en la casa de su padre. En ese momento su padre le amaba mucho y le ha hecho unas túnicas de diferentes colores. Esa fue la primera ropa que se vistió José. Esa es la ropa de la salvación. Tal como Dios ha hecho a Adán y a Eva túnicas de pieles. Asimismo, a nosotros nos vistió con vestiduras de salvación. Por eso, vestiduras en la Biblia indica salvación. José se vistió primero de túnicas de diversos colores. Es decir, primero es salvación. Esto es importante. Pero esta salvación, ¿se seguiría vistiendo siempre solamente con túnicas de diversos colores? No. Ya nos vestimos una vez, pero hay que cambiar otra ropa. Esta ropa es de siervo. De repente, José fue vendido por sus hermanos al oficial Potifar. En ese momento, por 11 años, él servía fuertemente en la casa de Potifar. Pero lo hacía porque confiaba en Dios y Dios estaba con él. En ese momento tuvo gran tentación con la mujer de Potifar y también se cambió de ropa. Pero solamente por dos años estuvo en la cárcel. Era ropa de prisionero. Por eso podemos pensar, 17 años ya se vistió con ropa de salvación. Esto para entrenarse, ¿no? Pero de allí hay que cambiar la ropa. En ropa de servicio, de siervo. Por 11 años. Haciendo esta vida cristiana, podemos tener sufrimiento, pero no mucho. Solamente dos años estuvo en la cárcel. Es decir, nuestros sufrimientos de tribulación no son eternos ni son para siempre. Solamente es momentáneo. Si calculamos hasta allí, José tendría 30 años. Pero él murió a los 110 años. Es decir, por 80 años tuvo una vida de primer ministro. Y esta es la ropa de gloria. Esta ropa la vestiremos en el reino de los cielos. Pero para poder vestir esta ropa, primero tenemos que servir. Pero el servicio no es por obligación. Sino aquí dice, servíos por amor los unos a los otros. En todo servicio que hagamos a los hermanos, también a la iglesia, tiene que hacer por amor. ¿Por amor a los hermanos o por amor a Cristo? Tiene que ser siempre por amor a Cristo. Toda la obra que hagamos, les digo hermano, siempre que haya amor. Si lo hacemos con amor al Señor, la obra de la iglesia se hace muy divertida. Y también con gozo en el Señor. En San Juan capítulo 3 a 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es mandamiento nuevo del Señor. Amándonos unos a otros. Allí se cumpliría el amor de Dios en la iglesia, entre nosotros. Demostrando que en cada obra pongamos el amor en primer lugar. Hoy hasta aquí hermanos. Espero que tengan gozo en cada una de las iglesias. Nos vemos la próxima invitación, si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!